Les saludo gente, miren andamos por aquí, vine a chapiar aquí esta herencia que me dio mi papá, ahí les saludo a ustedes y a ustedes han llegado a mi canal, a visitar mi canal, estamos por acá en Pinaltepec, andamos por acá y este, miren aquí les comparto esta zona, aquí le conocemos nosotros como la cañada de Julián, porque era de un paisano, de un tío que se llamaba Julián hace muchos años, por el 1900, es una tarde bastante, bastante gris, muy fría, también una tarde a pesar de que Pinaltepec está catalogado como un clima cálido, el clima también cuando bajan los frentes fríos, pues tiende también a enfriar, es una tarde bastante, bastante fría, miren, muy nublada, sin lluvia, pero muy nublada, si es que ahí les saludo, si usted ha llegado a mi canal, a visitar mi canal por aquí, aquí les comparto un poquito más de Pinaltepec, de ahí el nombre que nuestro canal se llama y conociendo Pinaltepec y la región, les compartimos Pinaltepec, y pues también cuando se puede salimos a la región por aquí cerca, hay para que conozcan aquí, miren, hasta el fondo, es Corral Falso, hasta el fondo es Corral Falso, que está pegado del asiento de la estatal a 140, por ahí les comparto aquí en esta zona, saludos para todos y que les sigan pasando de lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!